¿Se va a avanzar hoy en el tema del nuevo sistema de transporte en el Consejo con el nuevo proyecto oficial? Efectivamente, hoy la Secretaria de Servicios Públicos y la Directora del Ente de la Movilidad, Mónica Alvarado, Clara García, van a ir por primera vez a la Comisión de Servicios Públicos a comenzar a explicar el nuevo sistema de transporte, a comentar cuál es nuestro objetivo para el año que viene, que se vencen las concesiones que hoy tiene el sistema de transporte, poder llamar a una nueva licitación, que tenga las nueve líneas troncales, las 23 líneas comunes y las barriales para mejorar el sistema y tener mayor accesibilidad, mejor frecuencia, todo lo que queremos del sistema. Intententa, en cuanto a este nuevo sistema, ¿se sigue barajando la posibilidad de antes de fin de año un incremento en la tarifa de colectivos? Bueno, ustedes saben que es una potestad que tiene el Consejo, nosotros hemos dicho muchas veces que la diferencia entre el costo y la tarifa es de un peso, cuando digo el costo estoy hablando ya con todo el fondo de compensación que se ha incorporado, ¿verdad? Es decir, el Consejo votó una serie de fondos compensatorios que ya están recibiendo las tres empresas, pero aún así el costo es de un peso y esa diferencia lamentablemente lo que vemos es dificultades en las empresas, mayores coches rotos, dificultades en la frecuencia y más allá que el municipio multe o intime a las empresas, lo que nosotros queremos lograr es un buen sistema de transporte que es lo que el usuario necesita. Así que es un tema que esperamos poder antes de fin de año que el Consejo valore la posibilidad o de fondos especiales al transporte o de algún incremento en la tarifa.